Hola chicos, ¿cómo estáis? Espero que estés muy bien. Como ya sabéis, siempre tienes sobras de acción de gracias. Puede ser el pavo, puede ser el jamón, lo que sea. Entonces para esta semana vamos a preparar una lasaña riquísima con la cual se puede usar las sobras del pavo o del jamón o cualquier carne que tengas. Entonces vamos a cocinar. Bueno chicos, vamos ya directamente a los ingredientes. Vamos a usar un poco de pavo y también vamos a usar un poco de jamón. Estas son las sobras que hemos usado para acción de gracias. También vamos a partir el jamón, como ves, como el pavo. Guys, for the ingredients we're going to use some turkey and some ham. We're also going to cut the ham so it looks like the turkey. Después de las verduras vamos a usar una berenjena, vamos a usar calabacín, cebolla y tomate cortado y pelado. For the vegetables we will use some eggplant, some squash, onion and diced tomatoes. Después vamos a usar un molde para la lasaña, we will use a pan for the lasaña, la pasta de lasaña, lasaña pasto, un poco de queso, a little bit of cheese, pimienta negra, black pepper y también vamos a hacer una salsa bechamel. Esto incluye harina, leche, aceite de oliva, nueve moscada molida y sal. Bueno chicos, vamos a partir el calabacín y la berenjena en tiras pequeñas para después partirlas en trozos pequeños. We're going to cut the squash and the eggplant in small long pieces so then we can cut them into smaller pieces. Entonces empezamos cortándolo de lado. Bueno chicos, vamos a hacer lo mismo con la cebolla, lo vamos a partir en trozos pequeñitos. We are going to do the same with the onion, we're going to cut it in small pieces. Ya hemos partido la verdura y hemos usado media berenjena y un calabacín entero. We already cut the vegetables and we use one half an eggplant and one squash. Bueno chicos, hemos puesto un poquito de aceite de oliva y vamos a cocinar la cebolla. Y después ya cuando esté cocinado vamos a echar las verduras. With a little bit of olive oil we're going to cook the onion. When it is cooked we will add the vegetables. Cuando ya están casi cocinadas las verduras vamos a echar las carnes que tenemos. Yo voy a usar jamón y el pavo. When the vegetables are almost cooked we're going to add the meats that we have. I'm using ham and turkey. Después vamos a añadir 14 onzas o 400 gramos de tomate. Then we will add 14 grams or I mean 14 ounces or 400 grams of the tomato. Y después sal y pimienta negra al gusto. And then salt and black pepper to taste. Y después lo movemos todo. And then we will move everything. Ya cuando estén preparadas las verduras vamos a apagar el fuego y retirarlas. When the vegetables are ready we will shut the fire and let them rest. Ahora para preparar las láminas de pasta vamos a ponerlas en un contenedor y echar agua caliente. Esto, el propósito de esto es para que se ablande la pasta. And we're going to, to make the lasagna pasta we will put them in a container and we will add some hot water. The purpose for this is to make them soft. Y ya cuando hemos hecho eso vamos a hacer la salsa bechamel. Para hacer la salsa bechamel hemos puesto un poquito de aceite de oliva en un sartén que no se pegue con una cucharada de harina. In a non-stick pan, in order to make the bechamel sauce, we added some olive oil. We waited until it heated up and then we added one cup, I mean one tablespoon of flour. Vamos a aplastar la harina hasta que se pueda tostar. We're going to squish the flour in order to toast the flour. Seguimos haciendo eso hasta que coja una textura que queramos. Then we will continue to do that until it gets the texture that we want. Después ya cuando esté eso vamos a echar leche, pero lo vamos a echar poco a poco. And after that we're going to add milk little by little. No lo queremos echar todo y lo queremos seguir aplastando hasta que quede la textura cremosa que queremos. We're going to keep squishing it and we're going to add the milk little by little until we get the creamy texture that we want. Como veis chicos, hemos hecho el mismo proceso que hemos estado haciendo y los resultados ha sido una textura muy cremosa. As you can see, we continued doing the process and the results were a creamy texture. Para terminar, vamos a echar un poquito de nuez moscada molida. To end, we will add a little bit of ground nutmeg. Lo mezclamos, we will mix it y lo dejamos uno o dos minutos más en el fuego y después lo retiramos. Sacamos las láminas de pasta y como veis están un poquito blanditas. Las ponemos en un plato y las dejamos que se sequen. We will take the pasta out of the container and as you can see, they're a little bit soft. This is good and now we're going to put them in a plate and let them dry. Para preparar la lasagna, vamos a primero poner una capa de pasta en el contenedor. In order to make the lasagna, we will first add a layer of pasta in the container. Después vamos a echar un poquito de queso. We will add a little bit of cheese. Seguimos esparciéndolo por toda la pasta. We will keep spreading it all over the pasta. Después echamos un poquito de la carne. Then we will add a layer of the meats e igual esparciéndolo por toda la pasta. Same, we will spread it all over the pasta. Y por último vamos a echar la salsa bechamel que hicimos. And lastly we will add the bechamel sauce that we made. Después de echar eso, vamos a hacer el mismo proceso para poder hacer tres capas. We will keep doing the same process, adding the pasta and then the cheese. In order to make three layers. As you can see, this is the second layer and we added a lot of bechamel. Para terminar esto, vamos a poner la última capa de pasta. To end this, we will add the last layer of pasta. Y después echar todo el queso que tengamos. And then add the remaining cheese. Como veis, chicos, ya está listo. Ahora le vamos a poner en el horno a 350 grados, 180 Celsius por media hora. As you can see, guys, this is ready. So we're going to put it in the oven for 350 degrees, 180 Celsius for at least 30 minutes. Bueno, chicos, como ya ves, ya han pasado los 30 minutos. Ahora lo vamos a dejar en gris para que se dore un poquito. The 30 minutes have passed. Now we're just going to put it on broil. So it gets cold. Bueno, chicos, como veis, ya sacamos la alacena del horno. Ha quedado dorado con el queso y está delicioso. Como ves, ves las dos capas y ha quedado con mucho queso, con mucho relleno, todo muy delicioso. As you can see, guys, we took it out of the oven and it is golden on the top because we added the cheese. And you can see the two layers which are really delicious. You can see the meat, you can see the cheese, and trust me, it's going to be delicious. Bueno, si te gusto, chicos, suscríete a mi canal, dale un fuerte like a este video y te espero ver en el próximo video. Gracias. Thank you guys so much for watching. I hope you like this delicious lasagna and I hope you try it at home. If you like it, please subscribe to my channel, give this a big like, and I hope to see you in the next video. Bye. Gracias por ver el video.